Ay, Catrincita, mejor quedar bien contigo Guapachosa la Catrina que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va Que va y que viene Guapachosa peloncita que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que vas Que vienes, que vienes y vas Estaba haciendo un altarcito el primero de noviembre